Tambores de quisqueya ya van a empezar a tocar la rumba buena para cumbantar El merengue no es tan solo nuestro ritmo, pues la rumba la bailamos con estilo Cuando suenen las trompetas cómanle el compás, pues la fiesta ya se pone al rojo vivo Es la rumba que alborota al más tranquilo y todo el mundo tiene que empezar a bailar Los tambores de quisqueya ya van a empezar a tocar la rumba buena para cumbantar El merengue no es tan solo nuestro ritmo, pues la rumba la bailamos con estilo Cuando suenen las trompetas cómanle el compás, pues la fiesta ya se pone al rojo vivo Es la rumba que alborota al más tranquilo y todo el mundo tiene que empezar a bailar Oye, mira que la rumba ya está sonando en quisqueya A bailar, rumba y quisqueya Vente a bailar con tu negra que esta rumba es la candela A bailar, rumba y quisqueya Y el que por fin merece formó mi rumba buena A bailar, rumba y quisqueya Desde aquí de Venezuela yo le canto a mi quisqueya Para bailar, rumba y quisqueya A bailar, rumba y quisqueya Pero mira, pero mira que rumba tan buena A bailar, rumba y quisqueya A bailar, rumba y quisqueya Cuando suena las trompetas M bailar, rumba y quisqueya Cuando suena la trompeta, رumba y quisqueya M bailar, rumba y quisqueya Bailar, rumba y tirado A bailar, rumba Y el timbal, el negro y tarugúa A bailar, rumba y quisqueya A iba, vente a bailar, Rumba y magistratura A bailar, rumba y esta rumba ¡Así! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.